¡Tenemos la final! ¡Más cerca! ¡Felix! ¡Eso! 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 ¡Contro Felipe! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Mirada! ¡Mirada! ¡Mirada al mal! ¡Mirada! 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 ¡Mucha tensión! ¡Mucha tensión! ¡Acá hay mucha tensión! ¡No sonrisa no! ¡Dale! ¡Dale! ¡Para acá! ¡Silencio! 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 ¡Silencio por favor! ¡En posición! ¡En posición! ¡Dense la mano ahí! ¡No! ¡En posición! ¡En posición! ¡Pelea justa! ¡Está bien! ¡Acuérdense! ¡Uno abajo! ¡Dos al medio! ¡Tres! ¡Ahhh! ¡Uno! ¡Tres! ¡Uno! ¡Tres! ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ay, ay, ay! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y no tiembla esto! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Y vamos a contar entre todos! ¡Un Mississippi! ¡Dos! 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 ¡Uno! ¡Eso! Una... ¡Dos! Palabras, palabras. Tuvo muy difícil las finales. ¿Cómo estás en su brazo? A ver. A ver. No, no. Pero vos tomás creatina. No... Gracias.